Consejo de ancianos Mujer becerro, búfalo blanco Consejo de ancianos Moviéndose el punto cero Amados Desde el eclipse solar, y a medida que se dirigen a un solsticio muy poderoso, en el próximo 21 de junio, la intensidad está aumentando, y mucho ha sido derribado Sienten el impulso para conectarse profundamente con sus antepasados, su verdad, sus orígenes galácticos, y consigo mismos En este momento, la tarea más importante, es su encarnación, sabemos que muchos de ustedes, se preocupan por el mundo, por su lugar en el mundo, como te ven, y como te retratan, e incluso, si estás haciendo lo suficiente Tengan plena seguridad, de que están haciendo lo suficiente por los demás, por el mundo, pero ahora, sus enfoques, deben estar en sus trabajos internos Hay un colapso interno de duda, miedo, y de no sentirse dignos, que necesitan prestarles atención, porque estas mismas cosas, son las que les impiden abrazar plenamente, en sus encarnaciones, a todo lo que son Deben entender, que la entrega total, la confianza en sí mismos, y en la fuente, es lo que los llevará al espacio de todo lo que ustedes son, en todo lo que es Sobre ti, hay muchas distracciones, de cosas orgánicas e inorgánicas, que requieren, particularmente ahora, de tu atención, porque es cuando necesitan retirar la energía, de todo lo último que te resta sacar, así puedas llegar al lugar del punto cero de tu interior Tal vez, puedas estar sintiendo, que todo lo que te rodea, está conspirando, y atrayendo en tu contra, tu atención, tu enfoque, y tus habilidades más creativas Sin embargo, también hay mucha conspiración, para que te abras, desnudes, y brindes un foco de atención, a tu verdad más profunda, y a tu magnificencia Al elegir colocar tu atención en esto, optas por el todo, escoges no perderte en el caos, te conviertes en el refugio de la tormenta Este refugio que te proporcionas, sin duda, ayudará a otros, solo que tú debes crearlo, porque dentro de este resguardo, es donde llegarás al punto cero El punto cero, es el todo, y la nada Este es el vacío de la quietud y el espacio, antes de que estalle la creación Este es el silencio y la paz, que muchos anhelan Este es el espacio del potencial puro, de la comprensión y conocimiento de sí mismos, en su vasta plenitud Este es el estado del ser, que los ayuda a acercarse a sí mismos, y a alinearse con todo lo que necesitan Este es un espacio, de pura confianza y comprensión Este es el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, el adentro y el afuera Este es el final, y el principio El punto cero, es crucial para una encarnación completa, de lo contrario, la apertura a sí mismos, se fragmentará La capacidad de acceder, y de eventualmente permanecer, en el punto cero, es un componente necesario, del viaje de ascensión No es la comprobación de la realidad, sino la comprobación de sí mismos Solo hay un camino a este espacio del punto cero, y es a través del corazón, abierto al uno Este espacio, es donde el timo superior del corazón, y el chakra del corazón, trabajan juntos Explora las puertas ocultas de tu interior, para que nada quede oculto, porque a través de la aceptación de todo lo que eres, de la totalidad de tu experiencia, es que serás liberado En este espacio, encontrarás una enorme paz, amor, y el profundo conocimiento, de que todo va a estar bien Como saben, ha habido una aceleración, en la trayectoria de la ascensión Este proceso, será difícil a nivel físico, mental, y emocional, para todos los que todavía, tienen resistencia dentro de su totalidad, y de su plenitud El objetivo, es el punto cero, y la curación de muchas de las dificultades, de este proceso Entra en tu conciencia, lleva tu atención al espacio de tu corazón Ordena que el espacio de tu corazón se expanda e incluya al corazón superior Siente el puente que se crea Invoca el corazón de tu yo más elevado Siente la inmensidad La apertura La apertura Al todo y la nada Busca las puertas Que necesiten ser abiertas Donde la verdad haya sido negada O donde se hayan apartado estos aspectos Abre la puerta Deja que la luz de tu alma Entre en esos recovecos Todo será perdonado Todo será perdonado Comprendido Y amado A través de la luz de tu alma Siente la paz Experimenta la tranquilidad Percibe a tu verdad Nota a tu conocimiento Siente la solidez De este espacio Particularmente ahora Que tu mundo está cambiando con rapidez Tu unidad con el corazón Es el camino al punto cero A todo lo que eres Al final del mensaje Sentí que se alejaban Y les envié gratitud Por esta guía Espero que este mensaje Te encuentre bien Explorándote a ti mismo E integrando a todas Las energías de plasma Y los códigos que van llegando Gracias a todos Los que apoyan Y comparten este trabajo Es muy apreciado El consejo de ancianos A través de Jen Schiltz Mujer becerro Búfalo blanco Regreso de las tribus arcoiris Saludos Los doce rayos sagrados Se arremolinan en sus campos de energía A medida que se elevan A las nuevas revelaciones del amor Son bendecidos por estas frecuencias Para que alivien la angustia del pasado En los primeros días Después del nacimiento de este planeta Un sol deslumbrante brilló sobre él Con una multitud de colores Que brotaban de los doce rayos sagrados originales Del creador primordial Cada rayo Portaba su propia vibración Sonido Y colores únicos A medida que bailaban juntos Se movían y giraban En un glorioso arte etéreo Con una música De más allá de su imaginación A medida que las energías Maduraban Los elementos se manifestaron Como fuego Agua Tierra Y aire La naturaleza Se convirtió en la proliferación A la que hoy están acostumbrados Fabulosos seres de luz Caminaron sobre esta tierra Encarnando a una amalgama De los doce rayos sagrados Sin embargo De acuerdo con el plan divino A medida que aumentaba La densidad del planeta La conciencia humana disminuía Algunas de las vibraciones Más elevadas y refinadas Ya no eran sostenibles En este entorno denso Entonces Uno por uno Muchos de estos rayos Desaparecieron de la percepción humana Pero mientras avanzaban A través del natural ciclo cósmico Continuaron manteniendo Su espacio sagrado Para la eventual ascensión planetaria Como resultado El planeta cayó En una dualidad tridimensional Y solo quedan cuatro rayos primarios Como predijeron Como predijeron muchas De las antiguas profecías Llegaría el día En que las tribus del arco iris Se reunirán una vez más Y bailarán juntas En una edad dorada de armonía Crearán arte y música De más allá de cualquier cosa Que este planeta Haya experimentado antes Sin embargo Para que eso suceda Los doce rayos sagrados Deben estar conectados Al planeta En el núcleo de la tierra Aunque todos los rayos Están guardados En la memoria celular De todos los seres del planeta En cada uno de ustedes Un rayo Siempre prevalece Más que los demás Así es como cada ser Responde en la vida Con ese rayo dominante Su pasión Propósito Y dones para el mundo Han evolucionado A partir de este rayo específico Hasta ahora Solo un número limitado de rayos Ha estado activo Porque la densidad del planeta No puede soportar A las vibraciones Más refinadas Para su consternación Algunos de los rayos Que han estado transportando Los han sentido disenantes En sus vidas Porque en la tierra No ha habido resonancia Para con ellos Nunca has entendido La forma en que los seres humanos Piensan y actúan Porque tienes una perspectiva De la vida totalmente diferente Con la vuelta de los 12 rayos A la tierra Los rayos complementarios Que han estado ocultos Actuarán como armonizadores Con este cambio de vibración Podrás relajarte completamente En tu cuerpo humano Y disfrutarás al máximo De la profundidad de la vida En este ahora Todo está en proceso de cambio La expansión de la vibración Del planeta Permite en este momento Soportar a todas estas frecuencias Al anclar estas vibraciones En el núcleo de la madre tierra Los rayos faltantes Se reactivarán Y abrirán a toda la humanidad A nuevos potenciales Que los beneficiarán Estas vibraciones Armonizadoras Trascienden a la ilusión De la separación Y de la dualidad Por lo tanto A través de todas Las fronteras culturales Transitarán juntos En armonía Por el camino sagrado De la paz Darán inicio A la deposición de armas Vivirán de forma inofensiva Y en equilibrio Con todos los seres Trabajarán Codo con codo Para mejorar la vida Las tribus del arcoiris Se están reuniendo Una vez más Esta es la hora De dar a luz A la nueva realidad Que se ha escrito En las profecías Transmitida a través De eones de tiempo Este es el principio Sobre el que se encuentran Ahora A medida que el universo Se abre una vez más Por completo Para ustedes Mujer Becerro De Búfalo Blanco Sharon Lynn Shepard La difusión y circulación De este mensaje Son altamente recomendables Sin embargo Recuerden utilizar siempre Su discernimiento En relación con estos textos Tienen libre albedrío Por favor Úsenlo Y lo más importante Escuchen lo que les dice Su corazón Porque él tiene la verdad Permítanle que los guíe En este tiempo de irradiación A una escala más grande De las nuevas energías Portadoras de alegría De las soluciones En este momento de Helen En este momento 콕 Por favor Es матurado Nos vemos Subtitulado En este momento Gracias.